Una de las joyas arquitectónicas edificadas en la región de la Costa Chica de Guerrero es la iglesia de San Luis Rey de Francia, localizada en el municipio de San Luis Acatlán. Su fachada resalta el color tabique, así como el blanco y el gris. Esta obra que representa la unidad del pueblo sanluisteco, está basada su construcción en un desplazamiento de la población a consecuencia de una tragedia. Así lo relata el ciudadano Rodrigo Vázquez Ramírez, quien gusta por la historia de su pueblo. Los antecedentes de esta iglesia, de esta catedral, nosotros la presumimos como de la Costa Chica, tiene sus antecedentes en 1825, que fue la fecha en que nuestro pueblo, San Luis Acatlán Viejo, sufre una inundación. El pueblo se traslada hasta esta parte, la más alta del pueblo, y se elige este lugar para establecer la iglesia. San Luis Acatlán logró edificarse en una parte más alta, donde evite padecer de nuevas inundaciones. Los lugareños construyeron sus viviendas y su iglesia con materiales de la región. Todos colaboraron. El santo patrón de San Luis Acatlán es San Luis Rey de Francia. Que su imagen yace en la parte alta del interior del templo, justo arriba del altar principal. Rodrigo Vázquez nos dice quién fue este personaje que fue canonizado por la iglesia católica. Esta iglesia alberga al patrón de este pueblo, que es San Luis Rey de Francia. Esa es una imagen nueva, porque la imagen original de San Luis Rey fue traída en una migración del pueblo de Acatlán. Una imagen traída por pastores originarios de Acatlán, Puebla, que hablaban náhuatl y que se consideraba como una de las tres migraciones más importantes que conformaron a este pueblo, que en su inicio solo eran cuatro barrios y actualmente existen 16 colonias. Gran parte de la comunidad se organiza con mucho tiempo para festejar al santo patrón, San Luis Rey, en el mes de agosto. La fiesta de este santo es el 25 de agosto, es el día del santo patrón San Luis. La historia dice que es precisamente el 25 de agosto de 1522 cuando hasta estas tierras llega una expedición de conquistadores encabezada por Pedro de Alvarado. La iglesia de San Luis Rey, en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, cuenta con esta impresionante joya histórica que debe visitar de manera obligada durante su paso a la costa chica de Guerrero. Con imágenes de Jesús Tirado, reportó Manuel Díaz Valderas para RTG Noticias.